Puliste tus bellos diamantes para brillar Como un plato de espagueti puedes adornar Eres talla X3, dimensión global Eres como un auto con un frente sin igual Ni ovejas con su sangre como tú me hacen sentir Yo cuando ya que le inicie de lo profundo el film, te vi Te veo tan sensual como Ramira de París Un paciente asegurado con letra en la nariz Eres un helado con dos grandes fresas No son naturales y están tiesas Nos complace verte aquí, te lo decimos con respeto Y yo decreto que ardiente como tú no ha habido Desde el fuego que mató a once Once bandidos Amén Son para mí Amén Amén